Ando patrullando, con hocico seco y desvelado Otra vez amaneció por aquí, drogas con boys y mamis Me siento grifo por culpa del ice y whip que me di Patrullando, con hocico seco y desvelado Otra vez amaneció por aquí, drogas con boys y mamis Me siento grifo por culpa del ice y whip que me di En vez de princesa, si se monto pa' esa huella y carilla Como no me gusta que se me olvide la noche, no tomo pastillas Aunque me esté dando lata, ya no fumo piedra, prefiero una astilla Buenos días, que tiene de bueno, si ando bien malilla Ando buscándome, clavo la chuta, pero si me lo hallo soborno Vamos tendidos con bote en la mano, pero ni nos pegues adorno Que loco que ha amanecido, me haga flotar mala gravity Ando con el vandalí, fumar sin malilla mi fantasía Ando buscando la bacha de pinche cigarro que vi con las vikis Parece que ando envergado por la pinche cara que tengo de psiquis Al menos anoche pude coronar, la más buena fue para miki Todavía quedan coronas y vikis, mi compa está en la ventana pa' nikis A mí no me basta con un dragoncito, me gusta bien rikis Ando rolando el sticky, ya bien locuentes parezco cerebro tu pinky Parece que todo me amarga, pero así me pone la cara el efecto Andaba de aquí pa' allá y de repente, no podía ser tan perfecto Patrullando, conocí coseco y desvelado Otra vez amaneció por aquí, drogas con boys y mami Me siento grifo por culpa del ice y whip que metí Patrullando, conocí coseco y desvelado Otra vez amaneció por aquí, drogas con boys y mami Me siento grifo por culpa del ice y whip que metí Quiero que la pipa me quite lo malo que soy cagapalo No me mire raro que no tengo varo, pero claro que para ubicar al paro Los centavos no son raros cuando me dicen que me jale, me jalo Ando a las 7 de la mañana desvelado y todo por una grapa paniqueado Undeado, undeando, a veces me pregunto Me siento en goma por el punto, como topo tocos por los copos de nieve Que no se porque los vecinos ni me quieren Toques, grapas y papeles, que en la chan nunca falta la droga o mujeres Que en las buenas y en las malías prometimos estar Que llevo en la sardina y pariente somos Y ando como los monjes buscando la paz A la pipa de la paz Y ya quiero fumar, nomás Que no se nos saca de lagas Que no se nos saca de lagas Ando patrullando Con unos hijos secos y desvelados Otra vez amaneció por aquí Drogas con boys y mamis Me siento grifo por culpa del ice y weed que me di Patrullando Con unos hijos secos y desvelados Otra vez amaneció por aquí Drogas con boys y mamis Me siento grifo por culpa del ice y weed que me di Nadie Si Ha No 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 Gracias por ver el video. 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 Buenos días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ando patrullando. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.